Hola Vengadores, bienvenidos a la venganza de los Electroalces P.O.M. La venganza de los Electroalces P.O.M. El clásico superhéroe, el que es tan poderoso que son pocos los villanos que se enfrentan a su poder y que lucha para salvar una tierra que a pesar de que no es su planeta de origen, lo siente como su hogar propio. Ese es Superman, uno de los grandes superhéroes de DC Comics que tiene tanto tiempo casi como la misma casa editorial. Una carrera tan larga y con tantas historias que casi siempre nos lo presentan como una persona intachable. Y es con todas estas características que es difícil pensar en situaciones que lo llevarán al límite. Pero esto ha sucedido y en algunas ocasiones Superman se ha visto forzado a matar a su enemigo. Por eso en este video te traemos las 7 veces que Superman se vio forzado a matar. Y recuerda suscribirte al canal y darle click en la campanita para que no te pierdas nada de nuestro futuro contenido vengador. Además de ser uno de los superhéroes más fuertes que jamás haya existido, es uno de los personajes que tiene un gran código de ética en los cómics. Este sin duda es Superman y si algo nos ha quedado claro es que él no mata. Con su larguísima trayectoria ha logrado mantener este lema de luchar por la verdad y la justicia, con su icónico traje azul y rojo que es reconocido en todo el mundo. Puede que no haya nacido en la tierra, pero se supone que Superman representa lo mejor de la humanidad, un estándar que todos deberíamos de cumplir, pero para el kriptoniano es realmente importante mantener estos valores intactos, lo que significa vivir virtuosamente, ayudar a las personas y tratar de resolver todos los conflictos sin poner en riesgo a nadie. También significa no matar directamente a las personas o no matar en absoluto. Pero a pesar de que trata siempre de comportarse de esta manera, no siempre lo ha podido hacer, y es obviamente que ha habido situaciones que no han dejado más remedio que romper su regla, y otras veces parece que hasta se ha olvidado que tenía una y ha matado casi sin remordimiento. El hombre de acero es realmente poderoso, y creo que preferimos mantenerlo siendo estricto con sus convicciones, y por ello te presentamos las 7 veces que Superman ha tenido que dejar de ser pacifista y se ha visto forzado a matar. Y en el lugar número 7 es cuando mató a un dragón kriptoniano, tal parece que Juego de Tronos nos dejó muy susceptibles a la muerte de dragones. Este evento sucedió en el volumen 3, número 13 de Superman, en la serie de The New 52. Justamente esta serie se ha caracterizado de tratar de reorganizar las cosas, y de hecho por lo mismo hemos visto como ha eliminado a muchos personajes. Aquí vemos a un misterioso villano de Krypton, pero no es Zod. Eso sí, este villano está tratando de resucitar a su mundo natal desaparecido pero aquí en la Tierra, y algo que descubrimos es que aparentemente Krypton tenía dragones enormes, y uno de los cuales arrasa Metropolis. Superman aparece en la escena y golpea al dragón en la cara, pero es arrojado por el dragón Irlanda. Después de que su combate se reanuda en medio de un campo minero, Superman se da cuenta de que se deben de tomar medidas drásticas para evitar que la bestia destruya la casa de Daniel Day y Luis. Usando una visión de calor para incendiar un pozo de petróleo cercano es que provoca una gran explosión. El dragón tenía el potencial de dañar civiles, por lo que esto parece justificar la acción del Hombre de Acero. Y para el puesto número 6 está cuando mató al Dr. Light durante la Trinity War. Esta guerra se llevó a cabo en un evento que sucedió en los títulos de la Liga de la Justicia, y fue gracias a que la caja de Pandora realmente existía y era un arma realmente poderosa y antigua. Poco después la Liga de la Justicia termina en Kandak, tratando de evitar que Shazam cause un incidente diplomático, evento que se convierte en una batalla entre la Liga de la Justicia y la Justice League of America patrocinada por el gobierno. Uno de los miembros de la Justice League of America, Dr. Light, es quien ataca por error a Wonder Woman. Antes de que tenga la oportunidad de disculparse, un enfurecido Superman, que está saliendo con la Mujer Maravilla en estos momentos, ataca al otro superhéroe. La respuesta impulsiva es exagerada, por decirlo menos, y sorprende a todos los testigos, incluido Superman. Más tarde se revela que se había insertado una astilla de kriptonita verde en el nervio óptico del Hombre de Acero, así que técnicamente carecía de intención porque estaba siendo controlado por un poder que le hizo matar a sangre fría. Por supuesto, nada de eso hace que el Dr. Light esté menos muerto. Desde ahí sabemos que cualquiera que le haga daño a una de las novias de Superman, tendrá que estar dispuesto a pagar las consecuencias. En el lugar número 5 tenemos casi cualquier enemigo de Superman de los viejos tiempos. Tal vez recuerden que Batman también tiene su propia regla de no matar a nadie, todo a raíz de su trágica historia de origen. Lo cierto es que no siempre fue así, por lo que en sus inicios de sus cómics esta regla no existía. El Caballero de la Noche mataba sin misericordia ni remordimiento. Este mismo respeto y cuidado por la vida humana le llegó tarde al Hombre de Acero, ya que en sus primeras apariciones durante la Edad de Oro de los cómics, digamos que no era tan recto y justo como lo conocemos ahora. Parecía que en los inicios del personaje lo que más querían mostrarnos era todo el alcance del poder y cómo era tan fácil para él enfrentarse a sus enemigos, arrojándolos por un precipicio o destruyendo todo un avión enemigo sin siquiera preocuparse por las víctimas. Quizá era en estos tiempos de los cómics en que no se imaginaban lo importante que sería que sus personajes midieran las consecuencias de sus actos, y es que no solo necesitábamos a un héroe que derrote la amenaza, sino que por el contrario también necesitábamos que traiga la paz y la justicia de vuelta. Como lo vemos ahora, esto es solo la prueba de que el mensaje que pretendía dar Superman es otro, uno que va más en sintonía de todo lo que dicen con sus acciones. Y en el lugar número 4 de momentos en que Superman se vio forzado a matar, está cuando se enfrentó al Joker. Injustice Gods Among Us es un videojuego muy, muy raro, un título de lucha desarrollado por las personas que hicieron Mortal Kombat. Se quería que un montón de superhéroes y supervillanos de DC Comics lucharan entre ellos, pero también se quería crear una historia increíblemente distópica donde Superman, Batman y Wonder Woman tendrían historias alternativas increíblemente preocupantes. Pero después de lo que sucedió en el videojuego, finalmente los cómics de Injustice nos lograron completar más la historia de una forma épica. Lo que realmente sucede en un encuentro entre Superman y el Joker es algo brutal. Sabemos que uno de los peores errores que puedes cometer, como lo vimos antes, es meterte con alguna novia de Superman, porque desde los primeros números nos cuentan cómo Louisa Lane está embarazada, pero al poco tiempo el Joker engaña a Superman para que él mismo asesinara a Louisa Lane, haciéndole creer que era Doomsday. Así que podríamos agregar incluso a ella la lista, pero nos enfocaremos ahorita en el Joker. Y es que la muerte de su amada y de su hijo Nonato totalmente es una razón que lo impulsa a perder el control. Y es aquí cuando el hombre de acero termina por empujar su mano dentro del pecho del Joker, asesinándole al arrancarle el corazón con un Batman de testigo que nos da una de las mejores reacciones que hay del murciélago hasta el momento. Mucho de esto Snyder pensaba rescatarlo para todo el DC Extended Universe, y en el Snyder Cut veremos realmente qué sucedió con estas ideas. Y para el puesto número 3 de momentos en que Superman mató, tenemos a Imperiex y a Brainiac para salvar al universo. Esto sucedió en un crossover de All Worlds at War, y aquí el análogo de Galactus es Imperiex, la encarnación viviente de la entropía universal que lentamente se dirige a la Tierra y destruye cada planeta, sistema estelar y basura espacial que encuentra durante su viaje. Imperiex tiene la intención de utilizar nuestro mundo como un escenario para el vaciado de todo el universo, algo que obviamente terminaría por destruir a la Tierra. Por esta razón, héroes y villanos se unen para tratar de detenerlo, e incluso el legendario Darkseid aparece para evitar que este intruso lleve a cabo su plan. Finalmente Brainiac, un villano de Superman, traicionó a la Tierra y decidió enfrentarse al Destructor Mundial, absorbiendo parte de la energía de su nuevo amigo y prometiendo usarlo para gobernar a todos. Al no tener otra opción después de que los ataques convencionales no puedan detener su progreso, Superman lo empuja a través de un agujero de gusano que los lleva de vuelta al momento exacto del Big Bang, lo cual no es exactamente un asesinato convencional, pero sin lugar a dudas terminaron sin vida. Pero salvar a la Tierra y al universo definitivamente justifica esta acción del Hombre de Acero. Pero en el puesto número 2 no podíamos olvidar una de las clásicas y quizá incluso la más conocida, y estamos hablando de Superman contra Doomsday. Si alguna vez hubo algo que podríamos llamar como una muerte noble, esta sería sin dudas. Recordemos como Doomsday y Superman han luchado muchas veces no solo en las páginas de los cómics, sino también en series animadas. Pero a pesar de que estos personajes han tenido diferentes enfrentamientos, no podemos negar que el primero sin duda fue el más épico de todos. Todos conocen la historia. Doomsday llega a la Tierra, se enfrenta a la Liga de la Justicia y termina por luchar contra Superman en las calles de Metrópolis, hasta que ambos caen muertos uno al lado del otro. Vemos como el Hombre de Acero se sacrificó en cuerpo y espíritu, cometiendo el único acto que había prometido nunca volver a hacer, todo para salvar a la Tierra. Eso sí que es un héroe. Al final vemos que Superman fue quien mató a Doomsday, pero con consecuencias épicas. Y en el puesto número 1 de las veces que Superman se vio forzado a matar, es cuando se mató a sí mismo. Un evento paradójico y complicado que sucedió consigo mismo es esto que pasó en Action Comics número 583. Cuando Superman mata a Mr. Mick G. Spittlich, al final de ¿Qué pasó con el Hombre del Mañana? Este evento tiene un gran impacto en él, ya hemos visto cómo matar puede afectar al Hombre de Acero, pero ninguno de ellos puede realmente acercarse a esta ocasión. Tan horrorizado está de haber violado su juramento contra matar a sus enemigos, que Superman se da cuenta de que se ha convertido en todo aquello que juro destruir. Como castigo por sus actos es que decide hacer algo drástico, probablemente creyendo que es algo super heroico, pero es muy cuestionable. Con una super sonrisa final, Superman entra en una habitación cercana de Gold Kryptonite, eliminando permanentemente todos sus poderes, y en esencia se suicida. Esta historia trajo un final definitivo a la canónica edad de plata de Superman. Alan Moore incluso dijo que quería que sirviera como una conclusión completa de la mitología del personaje, aunque el final indirectamente revela que Superman vivió y tomó el nombre de Jordan Elliot, y se estableció en una típica vida suburbana de la clase media casado con Louisa Lane, y es de esta manera que se mató a esta imagen que teníamos del personaje. Por eso es que esta historia fue anunciada como la última historia de Superman. Y estas fueron las 7 veces que Superman se vio forzado a matar. De igual manera, si te interesa conocer 7 veces que Iron Man se vio forzado a matar, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.